Estas son las cositas que pasan cuando uno viene a Sabana grande No, va a pasar por ahí, mira, mira, yo les voy a, que muchos, que muchos se van a morder cuando vean estas pendejas Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira, mira Mira, vamos a hacer cale esto, vamos a hacer cale eso, mira Usted sabe que dice ahí, Karol Shelby, o sea, ahí no dice Karol Quiñones ni Karol Martínez, no, no, Karol Shelby Mira esto, mira esto, mira esto, mira Shelby GT 500 Ahora, este carrito, este carrito que tenemos aquí, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, costará billete este Miren, miren, estas son las cositas que se ven aquí, miren Monstruos, voy a abrir, voy a abrir, estoy preguntando al señor Sánchez que es el caballo pelotero Porque si no, me pueden sacar la tiro de aquí ¿Puedo abrir esta puerta, monstruos, para que, espérate, vamos a abrir la puerta Para que ustedes vean esto con calma, voy a virar la cámara Miren esto, miren esto, miren esto, miren eso Miren, ahí dice Karol Shelby, ahí no dice Abelino Muñoz, ni Mel Gwinsedeño, ni Shelby, ni nada de eso Oye, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto Y miren que chulo, mira, miren esa palanca Tú sabes que es ese botón, ¿ah? ¿ah? Apriétalo para que tú veas Miren, esto es lo que se ve en Sabana Grande, ¿tú entiendes? Mira que chévere, mira, mira, vamos a ver si tú sabes leer, mira Mira, mira, mira que dice ahí Nos, nos, ¿entiendes? Nos, ¿sabes lo que es nos? Estudio y buscarlo en Google si no sabes ¡Pah! Equipo de música Oye, Shelby GT 500, este es exactamente igual al de la película Gone in 60 Seconds La única diferencia entre aquella y esta es que Nicolás Cage a bebió marrón en aquel que en este Pero es exactamente igual a un carro certificado, con sus firmas, con todo de la película Vea que eso prende o... ¿o no? ¿ah? ¿Va a prenderle eso a nosotros? ¿Por qué no? ¿ah? ¿Cómo vamos a prender? Bueno, no sé, porque imagínate, la gente quiere oír esto prendido ¿Por qué? ¡Ah, barabaribis! No tiene llave Mira, pero ¿y eso no prende como una cuerda? Como la máquina de cortar de la mano Vamos a, vamos a escuchar el nene prendido Vamos a escuchar el nene prendido ¡Ah, barabaribis! ¡Ah, barabaribis! ¡Ah! Oye, ¿quieres tener uno como ese? Mira, me tienes que dar tu casa El perro Tienes que trabajarme 30 años Y lavarme los dos carros míos Por 15 años más, todos los viernes Para ayudarte lo que vale Esa es la diferencia Mira aquí, la gente aquí La gente juega la mano estirado Pelotero de grandes liga Esto no es ¿Tú crees que esto lo que hacía era jugar al gallo como Peter Han? No, digo, Peter Han es mi pajara Yo lo quiero mucho ¿Entiendes? O sea, aquí es que estamos nosotros, ¿entiendes? Aquí es donde pica el pollo Así que los dejo con ese carrito No sé si ustedes están ahora mismo como estoy yo Bien envidioso Ha 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 Gracias por ver el video.